Hola a todos y a todas, chicos y chicas, bienvenidos a la parte 2 de John Conway, de sus ilustraciones Creo que esta va a ser la última parte, no tenía mucho, tenía muchas imágenes, muchas ilustraciones Pero no todas eran de dinosaurios, así que, pues no daba para más de dos partes Así que esta será la segunda y la última del señor John Conway Vale, entonces, vamos a empezar con la A de Alosaurus Vale, sí, esto es un Alosaurus, así es como él lo ha presentado Y me parece interesante el tema del monigote este que tenía aquí encima, ¿no? Muy, bueno, esto parece ser lo que, un macho, porque lo tiene y la hembra pues no lo tiene Pongamos, yo que sé, eso es un poco de gallina, ¿no? Ya, usted es como una gallina, ¿no? Tiene la papada esta, ¿no? Lo típico, ¿no? Especulativo Pero que bien podría ser, porque, bueno, están los pájaros, ¿no? Ya sabéis que tienen estas cosas y no nos escandaliza Así que tampoco debería escandalizarnos que lo tengan los dinosaurios Pues son aves también al fin y al cabo Y, bueno, pues, esta es una posible representación del Alosaurus Que está bien verlo, es curioso, así que, nada, pues, vamos a dejar ahí Alosaurus fragilis Siguiente Este se llama, a ver si lo leo bien, lo tengo apuntado Antraco, espera, Antraco, Antracoosaurus, Ruseli ¿Vale? Esta criatura es un tetrápodo reptilomorfo ¿Vale? Es un tetrápodo, tetra, cuatro, o sea, podo, pierna, extremidades, ¿no? Es una criatura, una especie de reptilomorfo Porque tiene forma de reptil, ¿no? Reptilomorfo Y, para no darle clasificaciones más ambiguas Pues diremos, vamos a lo seguro Es decir, que es un tetrápodo reptilomorfo Nosotros también somos tetrápodos, ¿no? A menos que alguien me diga que tenemos seis patas O ocho, pues, tenemos Nuestra forma son cuatro Es el... La forma que compartimos desde Desde estas criaturas desde el principio Pues mamíferos, aves, dinosaurios, reptiles Pues todos somos tetrápodos Y, bueno, este es el carbonífero superior ¿Vale? El carbonífero cuando Los reyes de la tierra eran los artrópodos, ¿no? Los insectos, etcétera Pues aquí tenemos este... Este ser Que no se le ve muy bien Pues está en el agua Vamos a... Sí, pues mira, pues aquí está Un poco más que añadir Está bien, tres criaturas del... Del paleozoico también Que no se le da mucha... Mucha importancia Pero la verdad es que mola bastante el paleozoico Abimimus portentosus Pues eso, pues Un oviraptor saúrido Que yo sepa Del cretácico superior Abimimus También Tiene un propio grupo O sea, abimimido O sea, un oviraptor saúrido Abimimido Y aquí está Pues sí Pues con sus dos crías Pues No sé, diciéndoles Estaremos bien Aquí estaremos protegidos En esta zona Con esta especie de De palmeras O lo que sean Obviamente no creo que sean palmeras, ¿no? Pero en fin, ya me entendéis Y nada, pues muy bonito este retrato Por cierto, no he comentado Que me parecía este Pues me parece que está muy bien También No sé, es una zona pantanosa Ellos están por el agua Paseando Ya está Pasear Al final todo se reduce Un dinosaurio paseando Bueno, en ese caso no era un dinosaurio En fin, aquí tenemos algo Otra de estas cosas Súper especulativas Pero que son ideas Que molan bastante Vale, aquí estamos Ante un Otro es que me cuesta Me pronunciar Leaellinasaura ¿Vale? Un Leaellinasaura Y este sale Caminando entre dinosaurios Y lo pintan Sin plumas Ni nada Es como una especie De driosaurio allí Parece Un driosaurio Más que otra cosa Es un ornitischio ¿Eh? A falta de Meterlo en grupos Más específicos Y Desinformar Más que otra cosa Pues veremos que es un ornitischio Y ya está Del cretácico inferior Poco más Y bueno Como vivía en climas Fríos, fríos, fríos Pues dijeron Mira, vamos a ponerle Una especie de plumaje Envolvente Como un calorcillo ¿Eh? Y lo de la cola Que sea algo Ornamental ¿No? Algo para sus relaciones sociales Y Y todo el tema ¿No? Y el resultado es que parecen Yo que sé Yo que sé que parecen Pero mola Me parece muy Muy curioso ¿Eh? Igual que el alosaurio Con la cosa esa En la cabeza Pues sí, también es bastante curioso Es especulativo Y bien podría ser Como no ser Así que Ey Ahí está Bueno, aquí tenemos otro Que también es especulativo Que es Es un Triceratops Con la especulación De las púas ¿No? Aquí básicamente está diciendo Que ¿Y si tuviera púas? ¿No? Y ahí pues lo muestra Con púas ¿No? Y vemos que se nos Se ve raro Porque no se lo suele Representar mucho Con púas Y menos tan Tan pronunciadas Pero bueno Aquí la tenemos Con buenas púas ¿Eh? No se queda Curso de púas El Triceratops Siguiente Bueno Coelophysis Bauri Del Triásico Superior El Coelophysis Muchos lo conocemos Ha salido encaminando Entre unos aureos Teropodo Bueno No sé si Aquí ya no me quiero meter En En Berenjenales Que es un coelophysis Y punto Ala Y bueno Parece que está Comiéndose este lagarto Bueno Aún no se lo está comiendo Pero Ten intención Y Si me parece curioso Que ya Ya le ponen ahí Plumaje Porque Muchas veces Los dinosaurios Del Triásico Como es muy Muy temprano Dicen No les pondremos Plumaje Porque Aún no Pero realmente En principio Si Porque si El ancestro común De todos los dinosaurios Ya tenía Muestras de plumaje En principio Cualquier otro Podría tenerlas Aunque Fuera del mismo Triásico Porque no Pues si Le ponemos plumaje Quiero decir No tengo ni idea De si hay constancia De que O tienen O no tienen O sea El coelophysis Por lo que tampoco Me Me mojaré Y diré Ah es que el coelophysis No tenía O si tenía Así que Yo no digo nada Siguiente Deinunicus Antirropus Deinunicus El dromeosaurido Del cartácico inferior Y bueno Pues esta representación Es súper Súper de ave ¿No? De ave De rapiña Y hay varias así Y volan bastante Una vez te acostumbras Los que seáis Más reacios A las plumas ¿No? Con los dinosaurios Y vemos que Se le ven por aquí Por aquí Se le ven Las garras ahí Y no sé Me mola bastante Y cuando veamos El velociraptor Que también está en esta Que es el último También tiene este Este aspecto Y me mola Me mola un montón Siguiente El girafatitán El girafatitán No sé que cojones Está haciendo ese Si es que está tumbado A propósito O está muerto Pero vemos que Uno tiene como Esos quills en la cabeza Y el otro no Imagino que el que los tiene Es el macho O no Yo que sé Lo típico ¿No? De ornamental Y curioso Y gracioso Tiene un rostro divertido Los girafatitán estos Que por cierto Es un brachiosaurido Y es del jurásico superior Vale Igual que el brachiosaurio Poco más que añadir Siguiente Aquí tenemos unos Trodóntidos Llamados Jinfengopterics Elegans ¿Vale? Que son de China O de Asia Son de Asia Y ya está Del cretácico inferior Estos trodóntidos Asiáticos Y se están aquí remojando En el agua Aparecen ya pájaros Son pájaros Prácticamente Hermosos ellos No sé Me gusta mucho este Este particularmente Me gusta bastante No es el que está Tampoco mejor hecho O sí No lo sé Me gusta mucho el trodón El trodón El trodón es muy versátil El trodón Triunfa Siguiente Masiacasaurus Knopfleri Vale Aquí Este era uno de los De los Ambiguos ¿Vale? Porque este es una criatura Es un tirópodo Como podemos ver Es un tirópodo Del cretácico superior Que pertenece a un grupo Llamado Noasauridos Es un noasaurido ¿Y qué pasa aquí? Que está más emparentado Con los abelisauridos Ceratosaurios Pero Por un tema De evolución convergente Ha terminado Apareciéndose más A un dromeosaurido No es un dromeosaurido Se parece más a O sea Viene más de Genéticamente Está más relacionado Con los abelisauridos Por ejemplo El carnotauro Es un abelisaurido O ceratosaurios ¿No? Pero Por temas de División de continentes Y Ya sabéis ¿No? La adaptación Al medio Y ha terminado Adoptando una forma Que nos recuerda A la de un dromeosaurio ¿No? A la de un raptor Y sí Pues lo podemos ver Perfectamente ¿No? Adoptado ese nicho Ecológico ahí Y es curioso Y se llaman Noasauridos Ese grupo Concretamente ¿No? Ese Concretamente Esta especie Se llama Masiacasaurus Cropfleri O algo así Siguiente Bueno Esto no tiene mucha discusión Es un pterodactylus ¿Eh? Del jurásico superior Y pum Es un pterosaurio Pterodactylus Y nada Pues hasta aquí Pues yo que sé si Acaba de aterrizar O va a despegar Tiene más pinta Que acaba de aterrizar Por cierto Masiacasaurus Si quiere comer un lagarto Todo el mundo Quiere comerse a su A su ancestro ¿No? O sea Los dinosaurios Comen los lagartos Las aves se comen A los dinosaurios No Eso ya Las aves son dinosaurios No me dijo uno Sí Sí O sea No No tengo la autoridad Para decir lo contrario Porque es verdad Es una forma de verlo Y es verdad Al mismo tiempo Pero tampoco creo que sea Incorrecto decir Que las aves Descienden de los dinosaurios Al mismo tiempo Que son dinosaurios No sé Exactamente Y los dinosaurios Descienden de un grupo De reptiles Y por lo tanto Son reptiles O ya no lo son Yo no digo nada Porque yo no estoy Cualificado para Hablar mucho De este tema He leído cosas Pero claro He leído cosas Y he escuchado cosas Vale Aquí tenemos Un compañero Llamado Ciderops Kelly Es un Temnospondilo ¿Vale? Este nombre A lo mejor os suena Alguno Del jurásico Inferior Pero es una criatura Que como veis Viene de mucho antes ¿No? Probablemente Del devónico Esta forma Esto es también El diplocaulus Creo que también es De un temnospondilo De estos Si queréis saber más De los temnospondilos Pues buscadlo En google Informaros acerca De ese grupo De criaturas De tetrápodos También No sabría No los llamaría Amfibios Porque creo que no Tienen esa etiqueta Aún Pero Eso Siguiente Wow Este me gusta mucho También El aspecto Que les parece Un ave de rapiña Un búho Sinovenator Chanji ¿Vale? Es un trodóntido También De cretácico Inferior Y tiene ahí Una presa Un mamífero Un pequeño mamífero Lo acaba de cazar Y Y wow Lo sé Me mola Me mola muchísimo Dios Ver esto Me entra en ganas De jugar a Saurian Ya O sea Quiero que salga Saurian Ya Y poder jugarlo Con los Dakotaraptors Que tienen Una pinta increíble Hay una animación Que puse en Wikipedia Hay en Wikipedia En Twitter Una animación Un gif Que muestra la animación Del Dakotaraptor Moviéndose Y se mueve Es orgásmico Se mueve Con un detalle Con las plumas Ahí todo Muy Me encanta Siguiente Bueno El típico Estegosaurus Pero pues que Le coloca como una especie De De transición Entre la placa Y lo que son Las escamas Tiene una transición De escamas más gruesas Que me ha parecido curiosa Igual que al final De la cola No es una cola lisa Ni tal Me parece Interesante también Esta representación Del Estegosaurus Este hombre Pues se atreve A hacer cosas Distintas Y no por ello Erradas Seguramente Todo lo contrario Estiracosaurus Pues nada Pues estiracosaurus Que hay que decir Este compañero Ceratopsido Del Cretácico Superior Que por cierto Si lo tengo todo apuntado Me lo apunto todo Porque No No quiero Fardar De saber cosas De memoria Ni mucho menos Y no es un canal Divulgativo Aquí lo que Quiero es enseñar Arte Y que digas Oh que bonito Está guay Y ya está O sea no Y si Si yo doy informaciones Algo extra Que yo mismo Para decir algo No básicamente Pero eso Que a veces me voy Me vengo arriba Y empiezo a decir cosas Que no son ciertas Y eso es algo Que quiero evitar Así que Si me lo apunto Y digo un poco A que grupo pertenece Más o menos Si es que queda claro Y de que periodo es Pues ya está Con eso me conformo Ni siquiera digo La zona en la que He sido descubierto Ni otros detalles Por eso Para evitar desinformar Más que otra cosa Bueno aquí tenemos Un tiranosaurio Y dos Orni ¿Cómo se llama? Ornitomímidos ¿No? Concretamente el Tarbosaurus Y Galimimus Pues aquí está Pues mira Pues lo quiere cazar Estos corren Tienen cara de pato Me encanta la cara de pato Que tienen Y Bueno Pues eso Pues el tiranosaurio Tarbosaurus También está Bien emplumado De arriba a abajo Como podemos ver De arriba a abajo No queda ni el estomago Nada Todo Siguiente Uh Aquí tenemos otro Otro ser de Del paleozoico Del demónico Este se llama Tictalic Roseae ¿Vale? Este es el pez Sarcopterigio Y puedo Poco puedo añadir De esta criatura Creo que es la transición Es un fósil transicional De Los peces Y los Los primeros tetrápodos Vemos que ya Las aletas Que tiene Ya empiezan a estar Musculadas Como para Desplazarse por el suelo Y de estas aletas Luego saldrán Pues extremidades Como tal Con dedos Y todo el rollo Un gran Una gran criatura Para el tema De la evolución Para comentar cosas Siguiente Pues el trodón Formosus Con un formoso Árbol Cerezo Bueno Parece un cerezo Luego a lo mejor No es un cerezo Yo que deseaba Hacer eso En aquel entonces No tengo ni idea Pero aquí está Nuestro amigo trodón Y este árbol precioso Siguiente Esto parece un gorila Así visto a primera vista Pero es un tiranosaurus rex Pues veréis Sus facciones Facciones detalladas Y Trilabios Obviamente No muestra los dientes Como muchas veces Se los representa Y con los dientes Ahí al aire libre No Tienen que estar protegidos Como Dios manda Ahí Su plomajillo Los ojillos Y estas pequeñas No sé Como llamarlo Protuberancias Aquí Encima De los ojos De la nariz Muy bonito Falta color Pero bueno Yo creo que No era el objetivo Del retrato Es como un retrato Esto básicamente Y por último Por último Y no por ello menos Importante Está el Velociraptor Mongolensis El Velociraptor Y se está arreglando Se está Acicalando Como hacen las aves Porque el mismo lo es Y esta pluma Como que Se la está colocando bien Se la está limpiando Se la está arrancando Yo que sé Que está haciendo Con su pluma Pero sí Imagino que se la estará Cipillando En plan Tal Y lo sé Muy bonito La verdad También Este Velociraptor Nunca me encalzo De mirar Tanto este Como los otros El Sinovenator También Ahí No sé Es como que confunde Y dices Coño Esto es un dinosaurio Pues si parece un halcón Parece un águila Un búho No sé qué Entonces claro Es que Las aves de los dinosaurios Pues están ahí O sea Están ahí En línea continua Al mismo tiempo Todas las aves Todas Incluso las del Mesozoico Salen de un dinosaurio Por lo que Ya me estoy metiendo En cosas que no debería Pero creo que sí Claro Yo al principio pensaba Las aves Que tenemos hoy en día Vienen Descienden Directamente De los dinosaurios De ciertos grupos De dinosaurios Que sobrevivieron Al apocalipsis Zombie De finales del Cretácico Pero ahí los aves Que ya existían En el Jurásico Digo en el Jurásico En el Mesozoico Estaban por ahí Por el Jurásico Ya empezaron a estar Unas cuantas Esas aves De donde evolucionaron También de los dinosaurios Parece ser De algunos dinosaurios Yo al principio pensaba Claro Los dinosaurios salen De un grupo de reptiles Y las aves salen De otro grupo de reptiles Pero no Eso me lo inventé Yo en mi cabeza Obviamente no es así Tanto aves como dinosaurios Salen De los propios dinosaurios Entonces Dinosaurios Ya está Aves Dinosaurios Todas Absolutamente Ya está No hay discusión Y para entrar en detalles Ya está internet Y gente experta Que os puede informar Al respecto Así que no me escuchéis A mí me he escuchado A ellos Aquí estamos para mostrar Un poco de belleza Dinosauril Y ya está Pues la siguiente vez No sé que voy a mostrar Creo que tengo uno Por ahí También Y también quiero hacer Una edición especial En la que muestro Todas las que he mostrado Por Facebook Porque en Facebook muestro Dintas imágenes Que voy encontrando por ahí Por otros grupos Y quizá hago Un recopilado Y las voy mostrando Porque hay muchas Que son bastante Y os gustarían bastante Mucho Los que no me seguís En Facebook Porque sois la mayoría Y ya está Bueno chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Para más paleoarte Y os gusta el arte Y os gustan los dinosaurios Y os gustan Pues los dinosaurios Emplumados Y científicamente Correctos ¿No? De decir comillas Y nada Suscribiros Si queréis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós